¡Loco, Jota! ¡Aprendid el tejón! ¡Sí! ¡Wow! Chicos, estáis muy buenos, ¿eh? ¿Eh? Saltar de aviones... Volar... Como pájaros... Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. Bueno... ¿Qué tenemos aquí? ¿Grand? Y Jason... De California. Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque sois dos banquitos con pinta de muy caros. Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? ¡Aquí los cojones los pongo yo! ¡Mírame! ¡Mírame a los putos ojos! ¡Eh! ¡Cabrón! ¡Mírame a los ojos! Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. ¡Coyote una puta vez! ¡O muere! ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba... Creías que tenías una oportunidad. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano... Aquí abajo... Aquí abajo... ¿Te has dado contra el suelo? Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú... ¡Mua! Y el duro de tu hermano. Nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Sois un puto coñazo. ¡Hijo de puta! ¿Estás bien? Creo que no. Encontremos a los demás. ¿Cómo? Estoy en ello. Llama al guardia. Al guardia. Hazlo. ¡Eh! ¡Aquí! ¿Qué coño? ¡Eh! ¡A ver si os calláis, joder! Mierda. ¡Joder! Está muerto. Eso es lo que te enseñan en el ejército. ¡Joder! 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 ¡Ay! ¡Qué maldito! ¡Estos locos! ...de pirata que yo quería. ¡Agáchate! ¡Mierda! ¡Perros! ¡Espera! ¡Para! ¡Agíate! ¡No! 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 ¡Oh Dios! Si vas a darme ese tipo de comida tienes que esperar lo que va a venir de vuelta. ¡Hostia! ¡Ese fue bueno! ¡Sí! ¡Ese también! Coge nuestras cosas en mapa y también ese teléfono. ¡Está informando! ¡Este! ¡Avanza! ¡Joder! ¡Espera! ¡Mierda! Hay que apartarlo de nuestro camino. ¡Lanza una piedra por allá! Vale. ¡Quieto! ¿Pero qué? Vale. Ha funcionado. Vámonos. Vale. Ahora voy. ¡Mierda, tío! ¡No! ¿Quién es? ¡Marcos! ¡Mierda, Grant! ¡Me cojo! ¡Hostia puta! ¡Oh, Dios! ¡No voy a poder, Grant! ¡Jota! 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 ¡Mírame! No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Venga, tranquilízate. ¿Vale? Vale. Lo siento. ¿Lo digo en serio? Yo reía. Vosotros llorabais y venga a llorar. Ah, qué recuerdo. Te los llevas a la tumba. Pero, ¿qué ocurre? ¡Oh, mierda! Son demasiados, tío. ¡Joder! Los tiempos cambian. ¿Qué es ese psicópata? Al final, las cosas cansan. Ayer recibimos una llamada. No, la llamada. Nadie quiere pagar por vosotros. No valéis nada. La gente siempre suelta. Eso de... La familia es lo primero, lo más importante que hay. No, 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 no. Entonces ahí estábamos sentados esperando a que entrara a la habitación. Y antes de que lo supiera, tenía otros dos con él. Nos vamos rápido. A las plantas. Sí, sí, sí. Buena idea. Una puta pesadilla, tío. Una puta pesadilla. Una puta pesadilla. Hay que pasar por donde está. Y yo una tierra. Que nadie puede detener. Cuando tienes esa arma, puedes apuntar a la cabeza de alguien. Y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado. Cuando corrijan su comportamiento. No, 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 no. No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Tengo que salir de aquí. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Debo encontrar a Riley y a los demás. ¡Por Dios, que estén vivos! ¡Lo he encontrado! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Dios! ¡Dios! ¡Me han encontrado! ¡No! 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 ¿Dónde estoy? ¿Qué demonios? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los Tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. Tienes derecho a quitarme la vida, pero yo también te quitaré la tuya. Soy Dennis. Yo Jason. Van Gaau, Lava Lava, la garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. No, solo tú vamos a brukar. No, solo tú vienen fútiles. Un salto. No, no, no. Traer plantas y animales, pero ¿cuáles? No, no, no. 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 No, no. No, no.